Para una moción, Presidenta, toda vez que el orador se ha referido a que su intervención fue a favor, en primera solicitar que sea contabilizada como tal y en segunda creo que es importante que la Presidencia llame al orden a todos los diputados para no mentir en el registro y hacer una chicana con el reglamento. Se viene a pedir respeto y se anuncia de forma deliberada una violación con el único objetivo de engañar el procedimiento a la mesa directiva, es inadmisible y tiene que ser reconvenido. Muchas gracias.